Desde hace dos semanas los ojos del mundo están puestos otra vez en el Medio Oriente, puntualmente sobre el Líbano. Primero fue la explosión simultánea de vipers y boquitoquis de integrantes del grupo extremista Hezbollah, que acabó con la vida de varios de ellos y luego empezó el bombardeo intenso por parte de Israel de cientos de emplazamientos y posiciones del mencionado movimiento en amplias zonas del sur y el este del Líbano, matando a cientos de personas y desplazando a decenas de miles. El Líbano es uno de los países más pequeños del mundo. Tiene una extensión de apenas 10.400 kilómetros cuadrados, es decir, la mitad del departamento de Ica, para darnos una idea. Unos 6 millones de habitantes se apiñan en ese estado mediterráneo, que entre los años 1975 y 1990 vivió una de las guerras civiles más cruentas en la región. Estábamos en plena pandemia la última vez que el Líbano saltó a las portadas de todos los medios y fue tendencia mundial en las redes sociales. Ocurrió en agosto del 2020 en el puerto de Beirut, la capital libanesa, donde cientos de toneladas de nitrato de amonio mal almacenadas explotaron y causaron la muerte de más de 200 personas. Esta catástrofe, que ha sido una de las mayores explosiones no nucleares jamás registradas en nuestro planeta, se produjo en medio de una severa crisis económica en el Líbano. Un colapso financiero, un sistema de salud devastado y protestas a nivel nacional contra la corrupción que lo consiguieron sus metas. Ese sombrío panorama no ha cambiado mucho ahora que este diminuto país vuelve a ser noticia. Recordemos, antes de llegar a lo ocurrido en los últimos días, que la frontera entre Líbano e Israel ha sido escenario de intercambio de fuego casi diario desde que Hezbollah abrió un frente de lucha en apoyo de su aliado palestino Hamas tras el estallido de la guerra en Gaza hace casi un año. Es claro, en todo caso, que las hostilidades han arreciado desde mediados de septiembre, cuando Israel incluyó el frente libanés en sus objetivos de guerra. Además de los muertos y heridos, que aumentan cada día en el Líbano, y que no solo incluyen a militantes de Hezbollah, sino por desgracia a mujeres y niños, se ha desencadenado un éxodo masivo desde el sur del país hacia Beirut o Sidón, ciudades aparentemente más seguras. Según la Organización Internacional para las Migraciones, en las primeras 72 horas luego del inicio de la ofensiva israelí, más de 90.000 personas se vieron forzadas a abandonar sus hogares. Pero según el canciller libanés, Abdalá Bouhabib, la cifra de desplazados internos se acercó solo en esos tres días al medio millón de personas. El volumen de huidas desde las áreas meridionales ha sido tal que la carretera hacia Beirut viene sufriendo atascos monumentales, mientras que las autoridades se ven obligadas a acondicionar cada vez más colegios y albergues para acoger a las familias. Fue un día de terror, le dijo la agencia France-Presse Turaya Hart, una libanesa de 41 años, refugiada cerca de Beirut, luego de un viaje de más de 8 horas desde el sur. No quería irme, pero los niños tenían miedo y nos fuimos con lo opuesto, agregó. Hay un dato que vuelve aún más dramática la situación. Se calcula que en el Líbano viven más de un millón de refugiados sirios que huyeron de la guerra interna desatada en su país en el 2011. Gran parte de ellos se asentó en el sur y entonces ahora son desplazados por partida doble, escapando nuevamente de la violencia armada. Son los primeros tres días de ofensiva israelí, más de 30.000 de estos refugiados cruzaron del Líbano hacia Siria. ¿El éxodo que hoy se vive en el Líbano tiene precedentes? Por desgracia, sí, y uno muy cercano. Ocurrió en julio del 2006 con una guerra desatada entre los mismos actores, Israel y Hezbollah, que también obligó a muchos a abandonar sus hogares. El conflicto se desencadenó cuando combatientes de Hezbollah lanzaron cohetes sobre las poblaciones fronterizas israelíes, lo cual fue seguido de una invasión terrestre israelí del sur del Líbano, junto con un bloqueo aéreo y naval. El conflicto duró poco más de un mes y causó la muerte de unos 1.300 libaneses y 165 israelíes. Además, provocó el desplazamiento temporal de cerca de 600.000 libaneses y unos 300.000 israelíes. En el 2006 fuimos desplazados a Beirut y luego a Siria por un tiempo, porque nuestro barrio fue destruido al completo por la entidad sionista, recordó en los últimos días a la agencia EFE un habitante de la región de Dayeh. ¿Hasta dónde y cuándo va a llegar el conflicto actual? El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha repetido una y otra vez que seguirán golpeando a Hezbollah y que no pararán hasta alcanzar todos nuestros objetivos. Y el principal es el retorno de los residentes del norte de Israel a sus hogares, en alusión a los casi 70.000 desplazados por los combates en la frontera que empezaron hace un año. No cabe duda de que Hezbollah, la milicia paramilitar creada en 1982 con ayuda de Irán y considerada terrorista por Estados Unidos y buena parte de Occidente, ha recibido golpes durísimos en las últimas dos semanas. Pero también es cierto que ha sobrevivido a muchas batallas con las fuerzas israelíes y que se rearmó tras la guerra del 2006. Debido a que cuenta con una capacidad militar mucho mayor que jamás, ya que dispone de una zona más extensa donde operar y con amplias líneas de suministro que lo conectan más directamente con Irán, se teme que este conflicto se prolongue más y genere una crisis humanitaria de desplazados peor de la que ya se está viviendo.